La muda boca que anda en el poblado Se me escapó del rancho desde ayer Y los rancheros se han alborotado Por amarrarla y no haya como hacer Es una mula prieta golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me empina Y comienza a relinchar Con esa mula valedor Me da las voces sin querer Alborotado que te ha ganado A su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón Y no tenerle compasión Porque esa mula es una llora Que te vengo de vacilar Onda 2 En mi caballo prieto saclarero Voy a lanzarla y darle una lección Para que sienta el temple de un ranchero Voy a amarrarla y darle un revoltón Cuando la tenga dentro del potrero Le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que avanzar Con esa mula Con esa mula valedor Ven a las voces sin querer Alborotado está el ganado Con su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón Y no tenerle compasión Porque esa mula Es una llora Se las encargo por favor ¡Suscríbete al canal!